¿Cuánto ganan los influencers? Si usted quiere ganar algo de dinero, llevarse algo de dinero al bolsillo, ejerciendo como persona influyente, como persona influencer, que sepa que ya no necesita tener millones de seguidores, millones de seguidores para ganar dinero. Ya no se necesita la gente, los jóvenes, la gente de mediana edad, las personas mayores, todos aquellos que quieran ser influencers, que estén tranquilos porque si tienen entre 1.000 y 10.000 seguidores, también van a poder ganar su dinerito. Y es que en este caso hay un informe de la agencia de marketing ISEA que destaca que ha mejorado muchísimo la remuneración que reciben las personas que no tienen millones de seguidores. En este caso, los conocidos como nano influencers, aquellos que tienen entre 1.000 y 10.000 seguidores, pues han pasado de ganar unos 23 euros por publicación en 2015 a unos 800 euros en 2021. Y aquellos que tienen entre 10.000 y 50.000 seguidores, que se les conoce como los micro influencers, han pasado de 100 euros por publicación a más de 1.400. Así que todos aquellos que quieran ser influencers, tienen una oportunidad. No necesitan tener millones de seguidores para ganar algo de dinero. Pero evidentemente, esto algunos lo pueden ver como un sobresueldo y otros afortunados ellos pueden vivir de ser influencers.